Khloe Kardashian admite no sentir la conexión especial con su hijo porque nació a través de un vientre de alquiler. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas. Durante el reciente episodio del jueves de The Kardashians para la plataforma de Hulu, la estrella de telerealidad confesó a su madre Kris Jenner que simplemente se siente culpable porque no siente la misma conexión con su pequeño Tatum que cuando lo sintió con True hace un par de años. Al respecto dijo, la conexión tomó días con True, con él llevo meses y todavía no tenemos un vínculo completo. Esto haciendo alusión a que a True la concibió y la tuvo en su vientre durante los nueve meses de gestación y que en el caso de Tatum lo tuvo a través de un vientre subrogado, una experiencia que resultó ser totalmente desafiante y diferente a cualquier cosa que se hubiera imaginado. También dijo, no lo trato de manera diferente, solo me cuestiono a mí misma a veces. Chloe también comentó sentirse avergonzada de decir esto en voz alta. Sus palabras fueron, soy muy amable con todos los demás, pero no soy muy amable conmigo misma. Durante el estreno de la temporada la semana pasada, donde dijo que de cierta manera la gente no es honesta al momento de hablar de la subrogación, puesto que es una experiencia completamente diferente el tomar a un bebé que acaba de dar a luz otra mujer, llegando a sentirse como si se tratara de alguna especie de compra. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.